Máquina de máquina Yo no paso por esa calle Te digo que yo no, yo no me quiero embarcar Si me monto por la acera Ay, si a mí me llama el fiscal Te digo que no y que yo no Paso por esa calle Oye, yo no, yo no me quiero embarcar A la derecha yo no me como esa flecha Tú sabes A la derecha yo no me como esa flecha A la derecha yo no me como esa flecha Ruge mi máquina y yo sigo Pa'lante campante Y hay una cola hasta la esquina A la derecha yo no me como esa flecha Yo entrombo en el callejón Y el semáforo está en rojo A la derecha yo no me como esa flecha Más adelante hay un fiscal que pita y dice Párate A la derecha yo no me como esa flecha Pide mi certificado, mi licencia Ay, yo no me esperaba esto Qué complicaciones Más adelante hay un fiscal que pita Más Ala, que trajo yo ¡Herdíado! Chau! Másften!! ¡Chau! Más Yo no me como esa flecha Ah, yo no me esperaba esto Yo no me como esa flecha De una grúa que se acerca Yo no me como esa flecha Esto no lo aguanto más Yo no me como esa flecha Que me endolido el que tengo yo Yo no me como esa flecha Que le iba a hablar con mandinga Yo no me como esa flecha Porque es que el carro no es mío Yo no me como esa flecha Ni buenas tardes siquiera Yo no me como esa flecha Batalla de humillaciones Yo no me como esa flecha Y basta de esa violencia Yo no me como esa flecha Ni buenas tardes siquiera Yo no me como esa flecha Yo no me comí la flecha Yo no me como esa flecha Yo no me comí la flecha Yo no me como esa flecha Si se descuidan me miro Yo no me como esa flecha Yo no me comí esa flecha Yo no me como esa flecha Matraqueros sin vergüenza Yo no me comí la flecha Que yo cruce a la derecha Yo no me comí la flecha Yo no me comí la flecha Yo no me comí la flecha El cadáver exquisito Yo no me comí la flecha Con eso me identifico Yo no me comí la flecha Yo no me como esa flecha Allá va el loco Y tiene cinco Cuidado con ese lobo No te vayas en gatuzas Que tiene cinco bolsitas Con cinco gramos de sal Allá va el lobo Y tiene cinco Escucha bien mi consejo No te dejes engañar Diciendo que pruebe un poco Para que puedas entrar Nada Allá va el lobo Mira contento Contento que va ese lobo Que tiene cinco Pareciendo un guan Pero con poca Poquita libertad Allá va el lobo No te dejes engañar Por eso sacude al lobo Tiene cinco Vive tu vida Tranquila Que es más sabroso Allá va el lobo Piensa bien Piensa bien Lo que vas a hacer Tiene cinco La que sufres tu viejita De frustración Y de enojo En la entraña del barrio Se escucha una voz Que quiere expresar Su eterno dolor Al ver a muchos jóvenes Coger en tentación Por la droga maligna Con los rostros muy tristes Pidiendo salvación Me pide ese barrio No te dejes engañar Y vive su virtud Y chau Allá va el lobo Oye Si te atrapas Porque quieres Me gordi que no Y tiene cinco Fíjate en lo demás Que si el lobo Te atrapa No te deja de escapar Allá va el lobo Ese lobo es un villano No tiene sentimiento Ni corazón Y tiene cinco Solo le importa Vender su bolsa Y cobrar su pelotón Allá va el lobo Salva tu vida Y también la de los demás Vender su Yo te doy un consejo Mi hermano Nunca está de más Allá va el lobo Ese barrio te pide Que a su juventud La dejes en paz Y si no lo haces A una celda Vas a parar Mira lo que está pasando En la esquina Esa mulata Que rica ¿Cómo? Mira lo que está pasando En la esquina Esa mulata Nunca podré olvidar Aquella noche especial Cuando esa linda mulata Comenzó a retosar En casa de René La parranda Comenzaba Yo me puse a cantar De plena felicidad Y a coro se la cantamos De esta manera Que manera de gozar De que manera Que manera de gozar De que manera Inolvidable fue aquella noche En la casa de René No pudo existir reproche Cuando esa mulata Movía su piel De manera de gozar De que manera Claro que sí De manera de gozar De que manera Y ahora es necesaria Su presencia A la hora de formar un rumbo Con su sabrosa cadencia Que alegra mi corazón Que voz y voz De manera de gozar De que manera Como Manuela De manera de gozar De que manera Su pelo, su cara Su cuerpo, sus ojos, su boca Que yo conocerla quisiera Que a todos los hombres provoca Bailar con ella la noche entera Que manera Que manera Como mueve sus caderas Como mueve sus caderas Me tiene amarrado Como mueve sus caderas Quien tiene la culpa María la boñera Como mueve sus caderas Que yo la saco del baile Y la llevo pa' afuera Como mueve sus caderas Esa mulata candela Como mueve sus caderas Si tú sabes que te quiero Entonces no te vayas Si tú sabes que te quiero Entonces no te vayas Si la gente comenta No me importa El simple comentario Es para gente tonta Que si en la casa Soy un dinosaurio Que si en la calle Soy como otra volta Pero dime Pero dime niña mía Yo te voy a hacer Si tú sabes que te quiero Entonces no te vayas Si tú sabes que te quiero Entonces no te vayas Si tú sabes que te quiero Entonces no te vayas Si tú sabes que te quiero Entonces no te vayas Entonces no te vayas Si tú sabes que te quiero Entonces no te vayas Si tú sabes que te quiero Se equivocan No puedo hacerte daño Quererte me provoca Es que la envidia los está matando Pues tu cariño solo a mí me toca Y por eso hay comentarios una y otra vez Si tú sabes que te quiero entonces no te vayas Si tú sabes que te quiero entonces no te vayas Si tú sabes que te quiero entonces no te vayas Si tú sabes que te quiero entonces no te vayas A ver, a ver, que no se siente este ritmo caliente Que te preparo yo Con lo mejor de Venezuela, niña O que te vayas pa' la China Y ya te traje mi gallina Con celo, madrina Y entonces Si tú sabes que te quiero que yo por ti me muero Responde Si tú sabes que te quiero Piénsalo que mulata y piénsalo bien Y entonces Si tú sabes que te quiero que yo por ti me muero Responde Responde Si tú sabes que te quiero que yo por ti me muero Piénsalo bien Y entonces Te quiero que yo por ti me muero Te quiero que yo por ti me muero Y si tú sabes que, sabes que te quiero Ay, que yo por ti me muero Y si tú sabes que, que no tengo que explicarte Lo que tengo para darte Y si tú sabes que, cariño, coñequita, soy Y si tú sabes que, que sin ti nada me quedará Y si tú sabes que, ya no le hagas caso a nadie Y si tú sabes que, y es que me tienen envidia Y si tú sabes que, dime niña mía, yo te voy a hacer Y si tú sabes que, sabes que te quiero Y si tú sabes que, ay, pero que sabes que me muero Y si tú sabes que, en comentarios, solo te hace daño Y si tú sabes que, pero que ya no lo tolero Y si tú sabes que, sin ti no puedo Entonces quédate en esta madrugada Y si tú sabes que, vuelve y escucha a mi ruedo Y si tú sabes que, ay, pero que el tema se me acaba Y si tú sabes que, ay, pero que el tema se me acaba Amor de estrellas, que me desvela Mi vida entera, la doy por ella Amor de estrellas, que me desvela Mi vida entera, la doy por ella Ayer estuve toda la noche Tocando el piano y tomando vino Entre guarachas y ricozones Puse a la gente a gozar conmigo Amor de estrellas, que me desvela Mi vida, la doy por ella Amor de estrellas, que me desvela Mi vida, la doy por ella Llego a mi casa en la madrugada Penas y llantos en los bolsillos Cierro mis ojos sobre mi almohada Buscando lindos sueños contigo Amor de estrellas, que me desvela Mi vida entera, la doy por ella Amor de estrellas, que me desvela Mi vida entera, la doy por ella ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 San Agustín se compone. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya que sabroso! ¡Suscríbete! 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 Presta atención. ¡Suscríbete! 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 Cuchillo Carmela, a escondidas de novelas Cuchillo Carmela, ¡apague el televisor!